Música 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 Hola chicos como estan Estamos en un nuevo video y esta vez En Roblox Con los amiguitos Vamos Hola 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 Así que yo Que les va a tocar Si les toca inocente no lo digan Que me paso no se No lo digan Pero donde pone eso Dicen Como se si soy inocente o no Si tienes un revólver es porque eres asesino Si no tienes revólver es porque no No de hecho el revólver es policia Me acabo de hacer Hola Están matando gente aquí No Amigos Creo que he hecho algo mal Si veo que tengo un cuchillo El cuchillo es que asesinan Con el cuchillo es para matar Hola Y con la pistola Yo tengo cuchillo pero no soy asesino Si no tienes nada es porque eres Un humano normal Te dejas sacarlo Ahí eres asesino Tengo una pistola En serio No dije nada Eres policia tienes que encontrar al asesino Encuentra al asesino y matalo Pero donde esta Debes que encontrarlo con la pistola Pues debes encontrarlo ¿Debes que encontrar el cuchillo? Debes que encontrarlo Debes que encontrarlo con el cuchillo Debes que encontrarlo con el cuchillo Debes que encontrarlo con el cuchillo Inventori A ver A ver Aquí esta Timo Pero que me dispare el tipo este Mora te entrego que encontrarlo con Mora ¿Como moriste? Me ha matado alguien con pistola Ya se murió todo Si Maldito traidor Que sentido tenía eso Mita murió Mita era el Mita no Mita no Mita no Mita no Mita no Mita no Claro es que ahora te dicen que eres Ahora te lo dicen No Al inicio te dicen Si, si, si En la pantalla te sale Si eres el asesino Claro Y ahora que para siempre soy asesino No 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 Solo por esa rota Le toca Le toca a uno cada uno Si, exacto Y ahorita vamos a esperar a que A ver ¿Quién no toca? Está cargando el mapa No me digas Excelente ¿Le mientas? ¿Por qué tengo la pistola en el bolsillo? Ehhh A ver 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 qué me toca A ver qué me toca A ver A ver A ver No No digas Oigan Oigan Y si hacemos trampa entre nosotros y nos salvamos la vida No 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 Es tramposo Juega bien Ya entiendo Ya entiendo cómo va esto Y fácil Pero cómo Pero cómo Pero cómo se dispara Pero cómo se dispara De esas cosas El que tiene ¡Premiéndose la chiquilla, ¡Cállate! ¡Timo, que me lo saco! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Timo, traidor! Estaba en la espalda de Mora y le di a la X del Roblox ¡Aaaah! ¡Qué me lo saco! ¡Aaah! ¡Yo vi como Timo mató un poquito! ¡Estaba en la espalda de Mora! ¡Yo vi como Timo mató un poquito! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Yo les dije! ¡Pudemos hacer trampa! ¡Pero no dijeron que no se es tramposo! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Aaaaaaa! ¡Deberías decir que te haces algo! ¡Amigos! ¡Amigos, tengo un problema! ¡Sí, ya sé! ¡Qué varias tienen! ¡Sé feliz! ¡Fúl, amigos! ¡Oh nooo! bueno que no me voy a ir vocalmente hay que tener cuidado bueno yo soy inocente que no soy yo de verdad no digan mira el asesino no para hacer el asesino el asesino está atrás el asesino no no escuché escuché que están disparando es mora es mora si es ella es mora yo lo sé yo no soy yo la vi no me vienen a matar estamos todos aquí reunidos no yo no estoy ¿dónde están? es un amor a la asesina no no soy la asesina no porque tu eres la asesina por eso si entonces quien eres no no el rubio yo soy el asesino si si el rubio lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi corre 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 ya ven les dije que yo no era hola pero tu también eres no yo soy es que los va a salvar tontos por eso tengo la pantalla no no ahí está 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 no lo veo no lo digas tanto a mi novia vamos no lo veo ahí está en la tubería a ver guíame guíame el rubio ese que me mató que me quiso matar dios ese no es Vita ESE ESE ahí está ahí está ahí está mátalo mátalo no 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 me sigue me sigue me sigue me sigue no 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 corre Vila no quiere matar no no se puede de esta manera voy a dar vuelta al circulo todo el día nos ha matado creo que no lo perdí lo perdí no soy lista yo soy el asesino no no mató a todos sí a la vez eres la peor comisaria pero yo no estoy disparando no 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 cerca me mató encima que quise defenderte me dices eso sí porque eres malísima no no quitimos todo esto intentando entrar o en Fortnite no 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 es que he dicho hace rato que estaba full el server pero me dijeron pero tienes que intentar entrar mira ahí se ve el mapa ¿dónde? ¿qué mapa? ¿qué mapa? se ve aquí mira mira fuera sube por aquí por esta cosa ¿cómo llegaste ahí? aquí aquí es verdad acá por aquí por las cajas a ver y todo un poco de parkour si es que te sale ahí se ve el mapa sí 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 ya llegué aquí está aquí saltó se le escucha bien lejos a Milo pero muy bien ahí fíjate para allá sí sí ahora sí ¿no? no ¿qué le pasa? él terminó se ha tropezado como una hormiga ah mira ya acabó ganaron los inocentes ganamos 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 juego sin diversión somos los mejores juegos sin diversión si me toca policía te voy a enseñar a cómo se policía de verdad claro ya me voy a matar re rápido yo estoy segura no 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? solo mandame la capa de rimas solo mandame la capa de rimas solo mandame la capa de rimas ¿qué? ¿qué está pasando en esta conversación? no sé ni idea a ver ¿qué soy? ¿qué soy? ¿qué soy? ¡ah! soy la asesina ¡Hola! Hola ¿Cómo? ¿Qué dijo? No dije nada Dice que lo asesina ¿Cómo te va? Alejate de mí, por favor ¿Pero por qué? ¡Mora, alejate de mí! ¡Me mató! ¡Ahí está, Mora, corre! ¡Yo lo soy! ¡Es el malo! ¡Alguien que tiene camiseta multicolor! Ese es el malo ¡A Mora! ¡Aléjense de mí! ¡Al que tiene la camiseta! ¿Dónde está? No sé, estaba atrás de mí ¡Mira, aquí hay uno! ¡Oh, un anticolor! ¡O sea, de color se le ha demorado! ¡Hay un baño tapado! ¿Pero qué sentido tiene este juego? ¡A ver! ¡Oh, lo de ese! ¡Aquiel! ¿Esta era tú, Mora? ¡Ah, tú estás muerta! ¡Aquí me pueden dar un cuchillo, creo! ¿Dónde? ¡Mira, fíjate! ¡Oh, sí, mira! ¡Hola! ¡No, porque es una niña! ¡Pero con el que te defienda! ¡Sí, sí, sí! ¡Julieta es una niña! ¡Estaba atrás de ti! ¡Me mataron atrás tuya y te fuiste corriendo! ¡Pero qué quieres que me muera contigo de paso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ese es el novio! ¡Si la amas, tienes que morir con ella! ¡Exacto! ¡Como Romeo y Julieta! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Qué histérica que eres! ¡Pero quién te dijo que yo quiero tener un acto de amor contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El asesino! ¡Uy! ¡Me he morido! ¡Uy! 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 ¡Mora, te acompaño moralmente! ¡Hola, hola! ¡Verdad, Milo! ¡Me tiraron con él! ¡Estoy a eso, Mora! ¿Qué? Yo estoy a eso. ¡No! ¡Ahora me voy a matar! ¡Para ir para mí! ¡Eres el asesino! ¡Ven, mátame, mátame! Milo, ¿eres el asesino? ¿Y Timo? ¡No! ¡Timo, no! ¡Están asesinando a todos! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Mátame, mátame! ¡Ven! ¡Cuidándolos en el cielo! ¡Ahí está! ¡Me mataron! ¡Así voy a ir con ustedes! ¡Pero te quieres intentar meter! ¡He intentado más de 48 veces! ¡Pos intenta la 49! ¡Esa! ¡No! ¡A las 50 vas a llegar! ¡Tú! ¡No, no! ¡49! ¡Ya! ¡Cincuenta y unita! ¡No! ¡Ah, perdiste! ¡Claro! ¡Viene para aquí para cuidarte! ¡Ah! ¡Pero Vita está ahí! ¡De Vita! ¡Oh, no! ¡Ah, Vita está con la música de la panza! ¡Mira! ¡Mira, está con la música a tope! ¡Ahí la Vita! ¡Le sale cosa de la panza, Vita! ¡No! ¡No soy yo! ¡Ah, no! ¡Es este compañero de aquí! ¡Mira! ¡Hola, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡What! ¡Bajota! ¡Cuándo está terminando! ¡Empieza! ¡Qué graciosos! Bueno, chicos, yo creo que aquí terminamos! Muchas gracias por ver si quieren más de Murder Mystery. Dejen en los comentarios y dejen su like. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Woo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!